¿Qué es la sentencia de la licencia? La actividad. En el año 2002, como ustedes saben, se dio una licencia para parking en Islas Canarias a través de una concesión que se había recibido de lo que era puertos en aquella ocasión. Se dio esa licencia en su día, con todos los informes en aquella ocasión favorables. Y a partir de ahí hay un recurso presentado por la Fundación César Manrique. Y al cabo del tiempo, el tribunal considera los términos del recurso que presentó la Fundación César Manrique. A partir de ahí se proceden una serie de actuaciones, muchas de ellas sobrevenidas, como es el caso de pasar puertos, pasar a costas. Y una serie de cuestiones y también declaran algunos asuntos claros en la sentencia, como es la ilegalidad del 3.180 metros del vial de la avenida Mancomunidad. Por tanto, y en el plazo establecido del apercibimiento y el apercibimiento presentado por el magistrado, pues resuelvo lo siguiente. Una vez visto los informes técnicos de los técnicos municipales. Primero, declarar ilegalizable la porción de 3.188 metros cuadrados ocupados por el aparcamiento que se corresponde a subsuelo de la avenida Mancomunidad. Ordenando al promotor para el restablecimiento de la legalidad que proceda al tapiado perimetral de toda la superficie ocupada por el aparcamiento que se declara ilegalizable e igualmente proceda al cierre y tapiado de la salida de vehículos existentes junto al Casino Cusnáutico de Recife. Segundo, condicionar la legalización del resto del aparcamiento a la subsanación de las deficiencias advertidas en el proyecto de legalización. A la incorporación al mismo de las medidas derivadas de la ilegalización parcial de aquel y a lo que resuelva la Administración de Costa sobre la vigencia de la concesión sobre la pieza de suelo correspondiente al parque en Las Canarias que ha pasado a ser dominio público, marido y extraterrestre, suspendiendo el expediente de legalización hasta tanto se emita el informe de la Administración de Costa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.5 de la ley 30.1992 de 26 de noviembre. Tercero, ordenar el cese de la actividad y clausura de las instalaciones hasta tanto se resuelva el expediente de legalización de las obras confiriendo al promotor explotador del aparcamiento un plazo de 10 días para que proceda al cierre de las instalaciones. Término que se le concede únicamente a fin de que pueda disponer de tiempo suficiente para comunicarlo a sus clientes con expreso apercibimiento de que si transcurrido dicho plazo no cesase voluntariamente la actividad se llevará a efecto la clausura de la instalación por este ayuntamiento tal como dispone el artículo 56.2 de la ley 7.2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y demás medidas administrativas complementarias en que se dispone que el cierre de un establecimiento o la prohibición de desarrollar una actividad no cuente con la correspondiente licencia o cuando fuere aplicable que no haya cumplimentado el requisito de comunicación previa. No tendrá carácter de sanción debiendo ordenarse el mismo como medida definitiva previa audiencia del interesado sin perjuicio de una eventual legalización posterior de la instalación o actividad. Cuarto, considerar ejecutada la sentencia dictada en el procedimiento ordinario 500 barra 2002 con lo acordado en el presente acto sin perjuicio de cualquier otra determinación que pueda establecer al respecto ese tribunal interesando del mismo que una vez acusado o recibo de este acto declara ejecutada la sentencia y proceda al archivo del incidente de ejecución. Quinto, dar traslado de la presente resolución al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la sociedad promotor. Esto es el decreto con lo cual entendemos que queda ejecutada la sentencia de 16 de marzo del 2006. Lo que es evidente es que en su día hubo una licencia con todas las bendiciones y el promotor construyó un parking con la licencia. Cuando termina el parking es cuando se procede la sentencia y por tanto es después de hacer la inversión con lo cual es una cuestión que tendrán que ver tanto la propiedad como el ayuntamiento tendrá que analizar y ver posibles o no indemnizaciones. Pero da la impresión así a bote pronto, da la impresión de que si usted tiene la licencia y le permiten construir y no le impiden que construya sino cuando termina cuando le dicen que es ilegal pues da la impresión así a bote pronto que podría haber indemnizaciones. Nuestro plan ya no tiene regulado el subsuelo y por tanto ahí la sentencia es clara, no se puede hacer un parking. El decreto lo que dice es que hay que cerrarlo, cerrarlo en 10 días. Cerrarlo en 10 días es lo que dice el decreto y lo que me han dicho los técnicos que hay que establecer para ejecutar la sentencia. Lógicamente no se puede hacer una actividad si no se tiene autorización para ella, lo dice también el decreto. La cuestión es que en el año 2006 era legalizable el parking porque esa pieza de suelo correspondía a la autoridad portual y el PEPA que está actualmente en vigor aunque son sentencias y recorridos establece en ese lugar un parking. O sea, no solamente la concesión en su día fue para construir un parking, la concesión fue al ayuntamiento el ayuntamiento lo que buscó en su día fue un promotor para poder ejecutar la obra pero en el 2006 era en ese momento legalizable porque le daba amparo el PEPA. En abril del 2011 se produce el paso de puertos a costas y ese uso inicialmente no estaba previsto en el artículo 3 de costas, de la ley de costas, por tanto es una cuestión que tendrá que verse pero parece ser que en su día la concesión era para un parking de la actualidad portuaria y eso ahora quien es el responsable de eso es costas y costas será quien dirá en base a la solicitud que le hemos hecho si cabe ahí la concesión o no. El decreto lo establece, en principio es haber la respuesta de la administración de costas fundamentalmente si cabe o no cabe el parking en la concesión o no. Esa es una cuestión que será a partir de ahora cuando habrá que verla. Pero de momento lo que estamos declarando es el cierre en diría del parking para ejecutar la sentencia. Las inscripciones realizadas en esa obra con licencia están en torno a 11 millones de euros. 11 millones de euros por 166 son unos cuantos millones de pesetas, muchos más que 500. Yo diría que en torno a 2.000, ¿no? Sería una ruina total para el ayuntamiento si tuviésemos que hacer frente a esa indemnización. Con el plan general actual la sentencia es clara, no se puede hacer un aparcamiento en los 3.188 metros cuadrados que es lo que se ocupó a la vía de Mancomunidad, eso es lo que dice la sentencia y lo dice porque ese suelo no está regulado en el plan general de Recife y por tanto no se puede construir el parking en el subsuelo, no está regulado. Si estuviese regulado el subsuelo probablemente sí. Yo espero que esto tenga solución y tengamos que indemnizar lo menos posible. Nosotros sí entendemos que no solamente ahí, en otras zonas del municipio es necesario que podamos construir parking debajo de, por ejemplo, hay zonas en la medular que se podría construir parques subterranos que con el actual planeamiento no podemos y en otros sitios lógicamente es una cuestión que se tendrá que ver en el futuro plan general porque no tiene sentido, o sea, hay parking en vías públicas en toda España, en todas las ciudades, en plazas, nosotros en una plaza no podemos hacer un parking en este momento porque la ley nos lo impide. Yo lo primero que pregunté cuando me dijeron, hombre, lo primero que me pregunté es que ¿cómo es que había informes técnicos cuando se dio la licencia? Es la primera pregunta lógica que se pone sobre la mesa. Lo que me dijeron los técnicos es que tenía argumentos para hacer ese informe favorable, que habían argumentos suficientes para ese informe favorable, evidentemente el tribunal no los vio, pero los técnicos que he consultado me han dicho que, hombre, argumentos había, también había en el sentido contrario, lógicamente. A mí lo que me preocupa en este momento es que podamos resolver la cuestión esta y que no tengamos que indemnizar esas cantidades millonarias. Es lo que me preocupa, de verdad. Yo creo que, evidentemente, buscando responsables no resolvemos esta situación, la resolvemos dando respuesta, ver si es legalizable y tratar de que no tengamos que indemnizar cantidades millonarias. Yo creo que, en primer lugar, eso. En segundo lugar, pues habría que ver, hombre, políticamente hubo unos quienes gobernaron en aquel momento. Desde un punto de vista política se puede interpretar así, pero insisto, los políticos que estaban en aquel momento tenían todos los informes favorables para conceder la licencia. Y esa es la realidad. Otra cosa diferente hubiese sido que, en aquel momento, hubiese, por parte de los técnicos, informes negativos. Entonces sí que habría unas responsabilidades durísimas y personales. Pero claro, en aquel momento, los técnicos que informaron en aquella ocasión entendían que cabía eso porque había una concesión por parte de Puerto para hacer un parking en esa zona. Yo entiendo que no hay, en este momento, no es lo que estamos tratando. Vamos a buscar primero la solución a futuro. Yo creo que hay muchas dificultades en Arrecife, hay muchas inversiones que lleva a cabo en Arrecife, hay muchas farolas que hay que poner, hay muchas calles que hay que asfaltar, hay muchas aceras que poner, hay muchos parques que mejorar y para eso hace falta recursos. Si destinamos más de 12 millones de euros a recursos para dar cumplimiento a una sentencia que está ahí y que hay que cumplirla, como es lógico, pero si hay una solución y pudiésemos no tener que pagar esos 12 millones de euros seguro, que sería mejor para todos, porque consideramos que indemnizando eso perdemos todo. Tirando el parque en este momento y pagando cantidades millonarias de indemnización, perdemos todo, en mi opinión. Pero claro, ahí puede que hay quien pueda pensar otra cosa. Yo creo que pierde todo el mundo. Y Arrecife, por supuesto, y los ciudadanos de Arrecife más que nadie. Los informes que se emitieron en aquel momento estaban basados en argumentos que los técnicos entendían que eran adecuados. Lógicamente el tribunal no lo ha visto así, pero eso es a posteriori, después de construir el parking y después de terminar la obra. Nadie pidió que se paralizara la sobra de forma cautelar. Nadie lo dijo. Si alguien hubiese dicho, paralícese la sobra y se paralizan la sobra, después no hubiese estado construido eso, no hubiese probablemente que indemnizar tal cantidad. ¿No hubieron informes negativos? No hubieron, no hubieron informes negativos, todos fueron favorables. Por eso digo que la licencia, o sea, el problema es un problema, en este caso del ayuntamiento, de los ciudadanos, porque si hubiese habido un informe negativo y se hubiese dado una licencia con un informe negativo, lógicamente hubiesen habido responsables y, en fin, graves. Pero es que eso no se produjo. ¿Puede ser positivo con algún reparo o alguna salvedad que establece el técnico invitado o el técnico... Yo la información que tengo es que se hizo en aquel momento con todos los informes favorables. Y hasta ahora los datos contables generan pérdidas en el parking, o sea, que si yo fuese el promotor, a lo mejor lo que diría es que dice usted con eso, e indemníceme, porque claro, si hubiesen estado generando beneficios, a lo mejor hubiese dicho, mira, no, a mí me interesa mantenerlo. No sé, eso es una cuestión que tendrán que decidir los promotores. Nosotros eso, como sabes, lo tenemos en los tribunales y serán los tribunales los que decidan. Todavía no hay sentencia firme, no hay sentencia todavía.